Miguel Ángel Rodríguez Calderón se registró este lunes como candidato a director de la Escuela de Bachilleros Ateneo Fuente para un segundo periodo y de inmediato recibió muchas muestras de apoyo por parte de la comunidad estudiantil. Bueno, pues para mí es un gran aliciente, pero sobre todo un gran compromiso para seguir trabajando por ellos mismos, de tal manera de que nos debemos a los alumnos. Es el trabajo en equipo que se ha venido dando desde la administración pasada. Hoy es un nuevo camino, hoy es una nueva etapa. Simple y sencillamente soy candidato. Vamos a esperar, que dice la comunidad estudiantil, la comunidad ateneísta. Agregó que hay mucho por hacer en el Ateneo. Cada una de las cuestiones que involucra una remodelación, pues conforme va avanzando se va tornando un poquito más extensa. Y bueno, faltan por hacer algunas cuestiones de Paraninfo, de los museos y son cosas e inversiones muy fuertes. Entonces, pues hay que valorar también por etapas qué es lo que se pudiera hacer en cada una de ellas. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia.